Maltín Polar, lo que nos gusta, presenta este toque deportivo. Willy Collazo recibió el informe del coach de bullpen del equipo Danilo León y de inmediato comenzó a observar cada uno de los brazos del equipo zuliano. Veo mucha juventud en este equipo y buenos brazos. Fue una de sus primeras palabras en el complejo Luis Rodolfo Machado Boorquez, donde realizan la pretemporada Los Occidentales. En las dos primeras jornadas vio números y ha estado trabajando con el derecho Marcos Tabata. Tiene buen brazo, estamos enfocados en tratar la pelota con dos costuras, que puede ayudarlo, dijo el boricua. En las ligas caribeñas es común ver en los boxcores a 5 o 6 lanzadores por equipo en un juego. La mayoría de los abridores no lanzan más de 6 entradas. El picheo es importante en cualquier liga, pero en el Caribe mucho más. Son pocos abridores con más de 6 innings y el tema de los relevistas es vital y es lo que vamos a tratar en lo que resta de esta pretemporada.